¿Qué le parece? ¿Cuál es tu opinión de que hoy, semana en la democracia, participa de un parlamento escolar en el Congreso de la República? Me parece muy bien que consideren la involucración de los escolares a poder tener parte y tener voz dentro de estos acontecimientos muy importantes que serían participar en un parlamento de democracia. ¿Qué te parece que tú estás parte de la comisión hoy, debatiendo? Me parece muy interesante, ya que puedo tomar atención y estoy, en este momento, estoy reflexionando acerca de cuál es la función que tiene este parlamento y me parece muy interesante cómo es que puedo debatir por un proyecto de ley que, adelante, podría ser que sea uno de los pilares para la educación. ¿Ser parlamentario es fácil? La verdad que no, ya que ser críticos es... Para ser críticos, tienes que dejar ir muchas cosas, como el miedo. Gracias. Congreso de la República y Participación Ciudadana, el ciudadano es primero.